Buenos días, con alegría, aquí estamos para trabajar último día de la semana, ¿sí? Jueves. Bueno chicos, jueves 18 de marzo, bueno. A ver, bueno, contadme, ¿qué tal ayer las actividades? ¿Conseguisteis hacer los problemas? ¿Sí? Perfecto, esos son mis chicos, venga, muy bien. ¿Y la de los vecinos? ¿Cómo se dio? Al principio a lo mejor cuesta, pero luego te pones a escribir y resulta que, bueno, a lo mejor sabemos más cosas de las que pensamos, ¿no? Bueno, muy bien chicos, a ver, para hoy os propongo dos actividades, una de lectura comprensiva y un juego o un acertijo, ¿sí? La lectura, a mí me parece una lectura muy bonita, es un poquito más larga que las que estáis acostumbrados a hacer, pero la verdad es que es muy bonita. Se llama El amor y la locura, ¿sí? Entonces, bueno, pues habla de la relación que existe entre el amor y la locura, así es que a ver si por lo menos tenéis curiosidad para leerla. Bueno, espero que os guste chicos. Y luego os propongo un juego, ¿vale? Un juego, es una, se llama La rueda, ¿eh? Entonces tenéis una serie de letras y en el centro tenéis una vocal. Entonces, os pide que escribáis por lo menos 15 palabras, todas las que podáis, pero siempre tiene que tener la vocal del centro, ¿vale? ¿Sí? Eso es el objetivo. A formar todas las palabras que podáis, pero siempre usando la vocal del centro, ¿sí? Bueno, pues nada, esas son las dos actividades para hoy. Espero que os sean divertidas. Y bueno, pues nada, mañana, Día del Padre, Día de los Joses, de las Josefas, de Pepe, de Pepa, de María José, ¿eh? Entonces, bueno, muchas felicidades a todos los padres y a todos los Joses y las Josefas. Celebrarlo en la medida en la que podáis. Ya sabéis que no nos podemos juntar demasiado, pero bueno, hay que intentar poner alegría en nuestra vida, ¿vale? Así es que con precaución siempre, chicos, y cumpliendo siempre las normas, ya sabéis, ¿vale? Pues disfrutar del día y, bueno, pues nada, nos volvemos a ver el lunes, ¿sí? Pues feliz fin de semana, chicos. Aprovecharlo. Y nos vemos el lunes. Cuidaros. Adiós.